Pues mi nombre es Ojara Hurtado Enrique y soy estudiante del grado, bueno, ya casi no, estudiante del grado de Ciencias Políticas y de la Administración, con especialización en Relaciones Internacionales y Política Comparada. Pues la verdad es que ha sido toda una suerte también por haber podido vivir esta situación pandémica aquí. Yo me he quedado en Granada, entonces vivir en Granada y estudiar en Granada para mí ha sido una suerte viniendo de Canarias y sí que he disfrutado de becas, sí que he podido disfrutar muchísimo de la Universidad y de pues la calidad tanto humana como académica que tienen profesores, alumnos y pues todo el personal de la Universidad. Así que eso es con lo que yo me quedaría con la calidad humana de todos. Pues la verdad es que el futuro lo tengo como muy claro, pero al mismo tiempo me gustaría ser pues no tan centrada en algo, me gustaría hacer carrera diplomática, pero la verdad es que me gustaría probar muchísimas cosas o quizá la investigación y no sé, la verdad que tengo muchas ganas de explorar en general. Pues yo diría que escuchar, no tanto a mí sino en general las necesidades que se van dando. En mi caso específicamente pues quizá que existan más becas de internacionalización porque yo vengo de un pueblo muy pequeño de Canarias y mis padres son gente muy humilde y que pueda haber pues vuelta a la universidad a través de programas alumni, pues a través de no sé, posgrado de algún tipo, sería algo fantástico para poder también volver a Granada.